muy buenas amigos que te como estáis bien un día más si un domingo más a este resumen semanal de noticias hoy estamos en informe semanal del motor de vehículos eléctricos informe semanal de vehículos eléctricos que se celebra este domingo día 24 de marzo estamos acabando la semana y tengo ocho noticias interesantes que contaros como resumen de lo que ha sido la semana esta que ha sido intensa con fallas día del padre y todo ese tipo de cosas y todas las novedades más importantes de lo que se ha producido en el día de hoy a nivel de noticias así que ser todos bienvenidos empezamos con la primera noticia porque es que amigos este semana una de las noticias clave que hemos tenido ha sido qué pasa con tesla y su subida de precios ha habido bastantes comentarios al respecto porque hace un mes más o menos hubo bajada del tesla model 3 y del tesla model y en china y esperábamos que se trasladase ese descuento al mercado europeo bueno pues hemos llegado al viernes día 21 21 a jueves día 21 de marzo y lo que hizo tesla para el model y griegas en lugar de bajar el precio subirlo por lo menos en europa y en españa pasando de 42.900 a 44.900 2.000 euros en china será a partir del día 1 de abril y claro ha surgido bastante debate dudas preguntas sugerencias sobre oye por qué puede ser esta subida de precios a qué se debe esta subida de precios y sinceramente no creo que haya una única respuesta que justifique la subida de precios creo que hay varias pero una de las más claras es tesla está más preocupado por las acciones y os voy a poner aquí un poco el panorama completo de lo que está sucediendo con tesla y con antes la model y a nivel de precios primero sigue siendo uno de los coches más vendidos del mundo dentro del segmento los vehículos eléctricos por lo tanto te puedes permitir una subida si si la demanda sigue siendo buena pero a la vez se ha producido algo curioso esta misma semana en el cual tesla ha anunciado sus proveedores que frenen un poco el volumen de suministro de piezas porque van a tener una bajada de producción en la geofactoría shanghai para esto puede haber varios factores una de dos o esperan tener menos ventas o empiezan a preparar ya la geofactoría shanghai para la producción del nuevo tesla model y y mientras tanto lo que quieren es hacer un proceso de escasez de mercado voy a poner menos en el mercado va a haber la misma demanda voy a subir el precio y ganar más dinero por cada uno de ellos y además me puede permitir colocar el coche a un vehículo más alto de cara que el modelo rediseñado no se venda por 42 mil en españa sino que se venda ya por 44 mil o por 45 mil euros por lo tanto están preparando el camino otros dicen que podría ser por el tema de las acciones tesla lleva sufriendo varapalos importantes y incrementando el margen de venta de cada uno de los vehículos por lo tanto haciendo menos rebajar los inversores suelen verlo mejor y aplican esa lógica dice bueno pues si estás ganando más mi la acción ganará más te voy a apoyar y la acción sube no hay nada definido ni nada claro lo único que sabemos es que tesla efectivamente ha dicho a los proveedores que parar un poco los caballos que vamos a producir menos el motivo pueden ser muy variados desde falta de manda como decía hasta preparar la nueva tesla model y opal que en principio es un cambio o parece que va a ser un cambio radical con respecto a la versión anterior pero la realidad es que han subido precios y habrá que estar atentos a la demanda sobre todo porque los pedidos que se entreguen a lo largo de este mes de marzo lo que quede son pedidos ya formalizados hace tiempo lo que hay que ver es cómo evoluciona el siguiente trimestre abril mayo junio cómo va de volumen de ventas tesla si suben si bajan precios en este orden de noticias también de tesla ha habido otras novedades importantes como por ejemplo tesla ciber track que lleva sistema de carga por inducción preparada la batería batería estructural 40 y 80 y además un incremento de producción a mil unidades semanales lo cual está muy bien ese incremento de producción y también se han encontrado unos pequeños defectos como problemas en las puertas una de las cosas más habituales ya sea en el problema del mecanismo de cierre o problemas en la bisagra son los problemas de juventud de un modelo como terla ciber track está saliendo pero las noticias sobre la batería adaptativa que incluso aparece en el manual de terla ciber track para tener carga por inducción en un futuro si se hace un pequeño retrofido una pequeña modificación es interesante porque demuestra que tras la según dijo el propio diseñador jefe está trabajando en ello pero que no saben cuándo van a implementar esta solución de carga inalámbrica algo muy cómodo y que como ya hemos visto tiene unas pérdidas muy bajas según las últimas investigaciones y con una eficiencia superior al 95 96% lo cual sin duda si se confirma puede ser una noticia completamente excepcional lo cierto hay que esperar y con respecto a la subida de precios pues habrá que ver porque del model 3 no ha subido en españa se mantiene en 39 900 no ha subido en otros países europeos habrá que ver si sube en china o habrá que ver si también todo esto tiene que ver con las posibles futuras sanciones y aranceles aplicados a los vehículos fabricados en china según quiera hacer la comisión europea así que hay bastantes factores hay en medio que no acaban de quedar claros por cuál de todos es pero lo cierto es que tesla model y sube de precio en españa suben toda europa y es 2000 euros más caro que hace una semana es lo que hay durante las próximas semanas sabremos cuál es realmente el motivo pero por ahora es la realidad que tenemos así que amigos avanzamos a la siguiente noticia que en este caso tiene que ver con blind motor no quería publicar el vídeo que ha publicado los primeros esto y es que el y motor esta semana ha supuesto una de las grandes noticias que yo creo que todavía la prensa en europa nos ha acabado de dar cuenta a ver amigos link motor es un fabricante relativamente joven tiene de reconstitución cuatro años pero fabricando coches lleva dos y medio todavía con un volumen de ventas bajas mucho más pequeño que zikker que ni o que xp pero link motor ha sabido vender un 30% a estelantis compañía que tiene infinidad de marcas de 13 van a ser concretos la link motor es la decimocuarta y que ha conseguido muy poco tiempo primero que link motor le compre el 30% por 1500 millones de euros puestos encima la mesa no con intercambio de acciones lo cual ya es un pico pero además ha conseguido dos cosas muy importantes que este coche el 303 se vaya a fabricar en la planta que estelantis tenía infra utilizada en polonia y esto empezará a hacerse ya en el mes de abril y con un formato de kit que significa que vendrá el coche el chasis medio montado y sólo hace falta ensamblar puertas y componentes principales va a haber hay un ciclo combinado que les permite a los fabricantes tener bueno una forma rápida decir que este coche es fabricado en europa por lo tanto no pagan aranceles se pagan muchos menos por las piezas y componentes que sobre el coche acabado es un pequeño truco que muchos fabricantes utilizan y que ve y de por ejemplo va a utilizar en su planta perdón de hungría y también tenemos otros fabricantes que van a hacer algo parecido como el motor en europa o cherry en barcelona si al final se queda barcelona por lo tanto el motor está entrando con fuerza bajo el paraguas de estelantis cogiendo producción en factorías que hasta ahora no tenían casi producción y que el motor tenía abandonadas bueno pues lo que está haciendo el y motor no perdón estelantis tenía abandonadas entonces que está haciendo pues aprovecharse si se producen pocos fiat 500 porque no se venden los suficientes pues se produce el el motor c10 en esa fábrica italiana hoy y que tenemos otra fábrica abandonada o con poca producción o poca demanda ya sea de eléctricos o no eléctricos dentro del grupo estelantis en polonia pues cogemos esa fábrica y se le damos también la capacidad de producción al pequeño eléctrico del motor que podría venir por menos de 25 mil euros ya antes del verano por lo tanto estelantis podría tener un modelo que de verdad sí que sea interesante a un precio asequible y sacando del mercado a otros compactos eléctricos del grupo estelantis y por lo tanto habrá que ver esos recelos y esos problemillas así que el y motor muy interesante lo que están haciendo como se están colando en la casa de estelantis como están colocando en europa muy bien de forma muy rápida gracias a contar con las factorías ya construidas que simplemente tienen que adaptar para producir estos coches o para ensamblar estos coches ya sabéis formato kit que os he dicho antes y cuanto menos sorprende que el y motor son un fabricante que no tenía presencia en europa de repente esté cogiendo tantísima tantísima fuerza así que noticia muy interesante el y motor y también de estelantis y no vamos a noticia que a mí del grupo saik más me ha llamado la atención esta es una foto de el salón del automóvil de ginebra donde estuve estaba en ese mismo sitio quizá un poquito más a la derecha y pude sacar algunas fotos de la presentación del im l6 y esta semana os contaba una de las novedades que se presentaron al principio de la semana sobre el im l6 y en su capacidad de andar como un cangrejo porque porque tiene un sistema de eje trasero con ruedas direccionales algo que para una berlina no es nada habitual nos encontramos en el mercedes vence qs tope tope de gama habrá que ver a qué precio viene este al mercado europeo y si es mucho más barato y además una unidad de control del chasis que le permite hacer barbaridades como frenar las ruedas traseras y moverlas y traccionar las delanteras para desaparcar y muchísimas cosas así y me está sorprendiendo porque este coche recuerdo venir con baterías en estado sólido para la versión tope de gama homologa en china más de mil kilómetros sean más de 700 en europa 650 700 una auténtica barbaridad viene con este sistema de control de chasis suspensiones piezoeléctricas tracción cuatro ruedas y además traje dirección a las cuatro ruedas también amigos unas novedades que es ahí que m no paran de introducir y de soltar poquito a poco de innovar y es que parece que este im de 6 podría ser un coche muy 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 interesante y que cuanto menos reavive más todavía lo que fue en su momento la llegada del mg4 está claro que m va a venir a precios más altos segmento medio medio alto compite contra los premium mercedes benz audi porsche lexus gamas altas de volkswagen pero es que es un coche que con el equipamiento que nos están enseñando con conducción autónoma con la batería en estado sólido y todo lo que estamos viendo por ahora es un coche que van a competir y con muchísima fuerza al mercado europeo así que esta fue una noticia destacada esta semana y os la quería traer porque me parece súper interesante y avanzamos a una noticia del grupo y es que en el salón del automóvel de beijín posible antes veamos el modelo definitivo tenemos la furgoneta de zikker zikker mix una furgoneta que sabiendo del equipo que sale diseño va a ser una furgoneta que pinta muy muy bien porque porque es una furgoneta primero de puertas no suicidas sino correderas que significa que se abren desde el pilar b en los dos lados y son correderas de los lados pero cuando vemos el diseño exterior de la furgoneta no tiene nada simplemente botones en la columna b para apertura hacia atrás o apertura hacia delante y se abrirán en forma de no suicidas no saldrán y se desplazarán lateralmente pero sin visagras visibles lo cual significa que a nivel de diseño y estética queda muy bien llevan a una barra de luces led muy al estilo de zikker 007 y además es una furgoneta no excesivamente grande estamos hablando de 47 48 metros comparado con el modelo superior es la 009 son 5 metros y pico es una furgoneta más pequeña no tan ejecutiva pensaba más para familias que necesiten espacio extra o personas que necesiten combinar trabajo y familia y tengan dos niños o más y por lo tanto con una combinación interesante cuanto menos de zikker que se verá en el salón del automóvel de beijín yo no voy a poder estar porque tengo otro viaje a américa pero veremos posiblemente antes novedades sobre esta furgoneta y detalles de lo que pueda ofrecer en este caso zikker así que muy interesante lo que está haciendo zikker me gusta mucho y esta zikker mix puede venir a un precio interesante al mercado europeo la 009 era excesivamente cara pero esta me gusta y mucho y amigos pasando de zikker nos vamos a otro fabricante chino que esta semana dio una noticia muy interesante hablamos de xiaomi su 7 y es que xiaomi confirmó primero xiaomi se alegró del anuncio de subida de precios de tesla porque así no se va a notar tanto la diferencia por lo tanto ya estamos viendo que si el tope de gama del su 7 va a venir al precio del tope de gama del tesla model 3 pero es que por las filtraciones de precios que hemos tenido esta misma semana parece que xiaomi sí que se va a meter en la pelea de los precios y tanto la versión básica como la intermedia o sea una standard range o un long range van a estar en el rango de precios mil dos mil euros arriba o abajo posiblemente arriba de tesla model 3 y de standard range y tras la model 3 long range por lo tanto si xiaomi se quiere meter con este u7 incluso con ese u7 max en la pelea contra el tesla model 3 pla cuando salga que esperemos que sea pronto porque ya se ha visto todo el coche se fue cazado grabando el anuncio en valencia o sea poca novedades sobre eso pero lo cierto es que tiene bastantes cositas interesantes bastantes novedades interesantes y bastante capacidad xiaomi de plantar guerra mucha gente dice es que es una copia de posta y can amigos me da lo mismo o sea si vende más como si es una copia de un tesla es que me da lo mismo vale el coche tiene muy buena pinta la presentación fue una maravilla y si xiaomi se va a meter realmente en precios me parece que puede ser un coche completamente espectacular porque este su7 es un coche que ya en su momento nos encantó en sus presentaciones y no ha hecho más que mejorar durante los últimos días con accesorios para las pantallas en cada uno de los cuatro lados por otros fabricantes xiaomi piensa como un fabricante de tecnología más que como un fabricante de coches con software con nadar actualizado con sistema control de baterías con nuevos sistemas de control de los motores con controles remotos avanzados un coche que viene muy bien equipado con muchísimas cosas por lo menos sobre el papel y sin duda un coche del cual hay muchas esperanzas xiaomi puede ser uno de sus grandes fabricantes en poco tiempo que venga de la tecnología y que se ponga a plantar cara a rivales primeros chinos como el grupo gil y por ejemplo contra 007 y también en un futuro porque no contra el tesla yo creo que xiaomi puede dar mucho la nota y con ganas de ver su llegada al mercado europeo pero amigos mientras llega nos vamos a repasar la siguiente noticia que para mí fue muy relevante y tiene que ver con nio y tiene que ver con este coche hablamos de la familia firefly os cuento un poco cuál es el paradigma actualmente de nio nio tiene una marca principal que es nio una marca intermedia que se llama alps que ahora sabemos se llama hombo vale y una marca generalista la marca generalista es este coche firefly el primero de ellos un hatchback suv o road quedaros ahí vale un corolla cross un yaris cross más o menos es el segmento en el que quiere competir nio marca premium un precio más alto menos modelos 22 alps hombo competir contra el model y precio intermedio calidades intermedias un poco lo que ofrece tesla por ejemplo con el tesla model y y este coche firefly que todavía no llegará hasta 2025 sí que es un coche pensado para precio ajustado venta a masas contra quien compite este tipo de coche en china contra el ziker x por ejemplo en europa y en españa contra el mg4 luxury y contra modelos de esa categoría modelos asequibles con prestaciones decentes pero tampoco los modelos más caros dentro de esa oferta parece que nio quiere vender muchos de estos un poquito menos o bastante menos de la gama intermedia y de nio tiene claro que sólo para ciertos países con poder adquisitivo alto se lo puedan permitir esto es un poco la estrategia de muchos fabricantes grupo volkswagen por audi volkswagen así por lo mismo está haciendo nio y este coche es el que será de masas y que está pensado y esto es una de las cosas que me parece más importante que nos han contado esta semana que llegará principalmente para ser comercializado como un coche para europa y eso es muy importante porque ya nos da la pista de que es un coche que va a venir primero con mucha tecnología y a competir en precio con los europeos por lo tanto no es un coche que salga allí y luego ya veremos cómo se adapta no parece que es un coche pensado principalmente para venderse en masa en europa y por lo tanto sería también la puerta de llegada de nio al sur de europa españa francia italia y portugal mercados más sensibles en el rango de precios y que sin duda podrían tener una oferta muy muy interesante y si hablamos de un low cost de nio hablamos también del sucesor del bide silju híbrido enchufable de bide y esta es una de las cosas curiosas que tiene bide es que el siluto había no ha llegado al mercado español ni en 100% eléctrico ni en híbrido enchufable y ya se ha filtrado la versión que sucede al híbrido enchufable al dmi del silju en china este coche tanto el silju como esta nueva versión se llama son plus pero para que nos quedéis descolocado este coche ha sido cazado actualizado la versión plugin hybrid diseño nuevo que se parece más al ato 3 más que al silju sigue manteniendo las dimensiones sigue siendo un vehículo grande sigue siendo un vehículo con mucha capacidad de carga más familiar tracción delantera por encima del ato 3 pero que en china ha sido cazado la versión plugin hybrid para ser presentado de cara al salón del automóvil de beguín y lo hemos estado viendo esta semana en repaso de noticias y por el otro lado hemos estado viendo cómo avanzaba la venta y la llegada del silju a europa que en teoría abril debería ser el pistoletazo de venta de la versión eléctrica y posteriormente de la versión híbrido enchufable que nos presentaron salón del automóvil de ginebra lo cierto es que bide no está yendo especialmente rápida sí que de repente te mete dos modelos de golpe como pasó con el sil y con el dolphin pero luego entre la presentación del silju y la llegada definitiva de los coches están pasando más tiempo de lo habitual es una cuestión de estrategia habrá que ver por qué es no han sabido explicar y ha salido esta nueva versión del son l que es el silju híbrido enchufable y como último repaso de las noticias importantes esta semana tenemos un coche que fabrica cherry bajo el paraguas de huawei o con tecnología huawei este se verá el 15 de abril vale justo antes del salón del automóvil de ginebra se presentará y es que este su de gran formato tanto conversión eléctrica como conversión de rango extendido es un sub de 4,95 es un sub grandote con estas entrejes de 3 metros 1,97 y viene lo más seguro a mercado europeo porque existe es una marca que viene también al mercado europeo bajo la tecnología o bajo el paraguas de cherry ya sabéis cherry tiene homoda por ahora en españa el homoda 5 de combustión modo o moda de 5 pronto estará disponible en modo 100% eléctrico y poco a poco está avanzando así la llegada de cherry y los acuerdos con distintas marcas este es una marca que a mí me parece muy interesante más premium que las marcas actuales de homoda o jeiku pero lo dicho es un modelo que me parece muy interesante que llega también este año y que sin duda habrá que prestarle atención así que digo estas son las noticias o han sido las noticias más importantes del sector de automóvil de los vehículos eléctricos media en china europeos y distintos en la última semana espero que os haya resultado interés como siempre os digo no os da tiempo a meter todo esto en un noticiario todo 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 lo que sucede se coge lo más importante y lo más relevante los modelos más relevantes los lanzamientos más importantes si queréis más noticias también recordar que tenéis carne news china punto es car news china punto es tenéis toda la información en castellano ahí de los lanzamientos de lo que sucede con los fabricantes chinos y de forma habitual también en este canal que tenéis todas las noticias y directos de lunes a viernes siempre que no se complica la cosa así como siempre amigos gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo próximo directo suscribiros dar a like todo ese tipo de cosas y nos vemos pronto como siempre gracias por estar ahí amigos chao chao